Una de las cosas que nos molestan a los autistas, bueno, hay muchas cosas que nos molestan a los autistas que la gente normal no las comprende, es el ruido. Hoy iba a hablar del ruido. Lo que para ti no es ruido porque tienes los oídos medio sordo, de verdad es un chiste malo seguramente. Tú imagínate que escuchases 20 veces más de lo normal, que yo como cuando era persona no diagnosticada yo pensé que todo el mundo era como yo. Bueno, entonces pensé que a todo el mundo le pasaba lo mismo que a mí y bueno, si no conoces que eres diferente, pues piensas que eres como los demás. Aunque yo, bueno, allí me daba cuenta que hacía ciertas cosas que no me gustaban y decía, aunque qué raro hace la gente, pues pega patadas al fútbol. Yo prefiero leer un libro. O que va a un desierto y se cae con un coche, vuelca y se mata. Es un poco absurdo, ¿no? O voy a hacer, yo qué sé, dar vueltas con una moto a un circuito. Y me estrella y me mato. No sé, yo hay cosas que me cuesta comprender, que a vosotros nos parecen normales. Y hay una afición, por el fútbol, ¡ah, venga, dar patadas a un balón! Que bueno, men sí, también es Asperger. De hecho hay Asperger que, no sé si hacen lo que hacen porque solemos repetirlo tantas veces que intentamos hacerlo bien. Ya sea dar patadas a un balón o un guión de una película de cine. Y aunque haya cosas que no las entendamos. Pues yo intento hacer cosas a base de una vez y otra vez repetir. Bueno, esto, antes en la escuela corriente se hacía mucho. Repetía las tablas de multiplicar hasta que te las aprendes de memoria. Yo intento razonar porque lo que razono lo comprendo. Y hay cosas que, pues no me cabe en la razón. Pues digo, esto de pegar patadas a una pelota, pues no sé por qué tendrá tanta eficiencia en este deporte. Pero bueno, yo hay cosas que no entienden, me cuesta entender como hay gente que no me entienda a mí y comprendo que no me entienda y el que le parezca un bicho es raro. Iba a hablaros de cosas del autismo y básicamente nos molestan las luces intensas, los ruidos, los sonidos. El niño este de Clarín, Clarín, un periódico o revista argentino me parece que es, comenta que oye las chicharras. Las chicharras deben ser como grillos, como soy de España, pues aquí hay grillos, creo que no hay chicharras. Y oye cri, 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 yo oigo cri, cri, cri. Tú si eres normal, no es neurotípico, no sé si oirías el cri, cri, cri. Yo lo escucho. Yo de hecho estoy aquí y están asfaltando una calle allí al fondo, pero a 200, 300 metros de mi casa. Tengo la puerta, la ventana cerrada, todo, climalite incluso, es un cristal gordo. Y me han puesto la cabeza con un bote toda la mañana porque oigo la luz de marcha atrás de la maquinaria. ¿Sabes qué hace? Pip, 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 pip. Cuando va un bulldozer, un toro de estos cargapales o como se llame en cualquier sitio que tendrá mil nombres, o la excavadora o los camiones también hacen este ruido con la... Que es para cuando estás allí al lado, si el camión da la marcha atrás, como no te ve, para que le oigas y te apartes y no te atropelle. No, pues yo lo oigo a 300 metros y me atormenta. O sea, tú imagínate la tortura que es que ponga a mí, yo qué sé, una música a lo de mi casa. Cuando me despierta el trinar de un pájaro o el zumbido de una muesca en mi habitación. Al trinar de un pájaro fuera de mi casa, en el balcón porque vivo en un pueblo de campo. Tengo la suerte de que vivo a las afueras y quitando el día de la fiesta del pueblo, que me la han trasladado a mi calle. Como hay campo detrás de mi casa, no oigo nada. De hecho, cogí la habitación interior, la que no pega a la calle, para no oír. El ruido del tráfico me molesta, porque estuve una vez... Bueno, estás en hoteles, en las habitaciones, en sitios viajas... El ruido... En un hotel me acuerdo yo, no sé si en Vigo, pedí a la recepcionista que me cambiaran de habitación porque oí el ruido del ascensor subiendo, porque debía estar cerca o pegando o en la pared esta... Que esto no os pasa desapercibido a mucha gente. Igual cuando me quede sordo o mayor, pues no lo noto y entonces la vecina mía está como una tapia y no oye nada. O sea, no le molesta o duerme. A mí, pues, me molesta el trinar de un pájaro. Esto, no sé si visteis, The Good Doctor es una serie que me gusta a mí mucho porque interpreta... Aparte de Savant, que es inteligente, súper listo, que mira, yo siempre tengo lo peor. Yo soy Asperger, pero soy tonto. O sea, The Good Doctor es listo, inteligente. Yo, pues, hasta en ser Asperger o bautista he sido de los tontos. No, pues hay un episodio en el que hay una fluorescente... Que se quedan atrapados por un virus que tienen que cerrar el área de urgencias donde está él. Y hay una fluorescente floja y se oye el ruido en la fluorescente. No sé si os pasa a vosotros a los neurotípicos esto, pero yo oigo el ruido de una fluorescente o una bombilla. Parece ser que a vosotros no. O sea, que a vosotros no os molesta. Cosa que hay que tener en cuenta cuando tratas o vives o interactúas con un vecino que sea Asperger. A ver, que yo respeto que hagáis fiesta, pero tenéis que comprender que a ciertas horas... Mira, en algún sitio ya se ha puesto lo de la hora sin ruido para los niños autistas en las barracas y autos de choque, etc. Si no, el ruido de la feria. Pero está bien comprender e integrar que hay ciertas personas a las que son más sensibles a ciertas cosas y les molestan más. ¿Por qué ponemos una rampa en vez de una escalera? Porque hay señores que van en silla de ruedas, o señoras, me da igual, pues porque están menos válidos. Porque le falta una pierna o porque lo que sea, no pueden andar. Entonces le ponemos una rampa. ¿Por qué ponemos estas baldosas que las pisas, yo las piso, tú las pisas, seguro que también, pues en el borde del andén de la estación de metro o en el borde de la acera al lado del paso de peatones, que las pisas y notas así como pinchos para arriba en la rigurosidad? Pues porque hay unas personas que son ciegos, que no ven. Es muy reiterativo, pero tengo que hacer esta explicación. Porque hay gente que sí, un ciego no ve, ya. Entonces le ponemos estas cosas a la sociedad para que viva con nosotros y no tenga problemas y no se caiga a las vías del tren o del metro. O no cruce la carretera y le atropelle un coche o un camión. Por eso ponemos también semáforos sonoros para avisarle cuando está el semáforo en verde y pueda pasar, que siempre hay algún colgado que no ve el paso y le atropella porque se salta el semáforo. No, pero todo puede pasar. Los autistas Asperger, a un autista autista, yo siempre he considerado que el espectro autista es una rama buena, cada uno lo interpreta de una manera. Otro día hablaré de la forma de intercomunicación interpersonal y por qué somos diferentes. Pero hoy voy a centrarme en esto porque si me empiezo a divagar con otras ideas, al final no hablo de lo que os quería hablar hoy. Y lo que os quería decir es que si tú eres Rayman, como en la película, que sabe números, ven combinaciones matemáticas allí y es la película, estoy hablando, no sé si habéis visto Rayman, pues es muy autista y se le nota. Y los autistas Asperger como yo, estamos en medio. Porque si tú eres muy autista y se te nota, la gente te trata o mal, como me trata a mil, o ya ve que eres diferente y te respeta. Pero a nosotros, como no se nos nota la diferencia, nos tratan como aneurotípicos y sin saber que somos Asperger. O sea, tenemos esta de estar en ninguna parte porque nadie se da cuenta de lo nuestro. Entonces no nos entienden y somos el bicho raro. Y me ponen aquí la música a todo volumen al lado de mi casa. Me lo hacen dos veces al año y... A ver, para quien no entienda esto, porque hay gente que va ya a los centros comerciales, ya se ha dado cuenta, porque esto es que somos muy poca gente. Y hay padres que llevan a su niño Asperger al supermercado y se encuentra una... el niño, una variedad sonora, megafonía, ruidos, escándalo, luces, etc. Que el niño sufre un shock y le da un... No sé si esto se llama lo del shock down, melt down... Tengo que explicar... es que no os puedo hablar técnicamente de terminologías nuevas que van apareciendo, etc. Pero, lo que... seguro que la escena la habéis visto ya algunos en el supermercado diciendo, ¿qué niño más mal educado que se tira en el suelo y se revuelca? Y no. Esto puede pasar de un niño normal, pero este niño ha sufrido un shock, una saturación de... de percepción, luces y sonidos que le ha obnubilado y él para defenderse, protegerse, pues se tira al suelo. No es que el niño esté mal educado, ni que sea tonto, ni nada. Es que tiene una sobrecarga sensorial, una sobreestimulación, tanto visual como auditiva. Pues este es el problema que tenemos muchos Asperger, que como oímos más... Y por cierto, otra de las cosas que me dicen a mí es que hablo muy alto. Y cuando hablo muy alto, piensan que estoy enfadado con la gente. Entonces viene YouTube, piensan que estoy gritando... Censurado. Delito de odio. Vídeos. Tenía un amigo que me decía siempre lo de... Que bajase el volumen. Bueno, yo le decía a otro amigo que nunca entendía las bromas. Cuando era niño, sin saber yo qué era Asperger, porque me dió con los tigueros a los 45 años. Bueno, termino por hoy el vídeo. Como no nos distingue la gente porque parecemos normales, nuestra condición especial muchas veces no es tenido en cuenta, y bueno, lo que os dije en el primer vídeo, no pareces Asperger. ¿Estás mintiendo? ¿Estás haciendo... No, a ver. Ya habéis dado... Os habréis dado cuenta, por lo que os he comentado, al verme en los vídeos, que además los he intentado hacer sin editar, sin cortes. A veces son 16 minutos así, hablando yo seguido. Si me analizas la personalidad, te has dado cuenta que yo soy diferente, y eso se debe a que soy autista tipo Asperger. ¿Y para qué hago estos vídeos? Pues para que si te interesa el tema, trates a la gente que no es igual que tú, que tiene mi condición, de forma que la entiendas. Así que si te encuentras algún día conmigo, o eres al alcalde de mi pueblo, a partir de las 3 de la madrugada, no me pongas una discoteca móvil delante de casa, porque si oigo el ruido de una bombilla que tú no oyes, o el trenado de un pájaro, o el zumbido de una mosca, o un camión dando marcha atrás a 300 metros de mi casa, pues imagínate si me pones un altavoz a la puerta. Muy buenos días.